No me importa lo que es esto, nos vamos a pasar todo este juego con todas las estrellas Si weh Uh, me gusta Le sacan una remasterización de cien mapos más De cien mapos más Que hay aquí, ya Tengo listo el camarón Ahora tengo que No, puta madre Vale, creo que el camarón lo tengo que freír ¿Para más? Si, lo tenía que freír Vale, las tallarinas las voy haciendo por mientras Vale, te ayudo Ah, solo se pueden hacerlo ¿El filete se tiene que hacer en el salter? No, en la olla ¿No? ¿Dónde se hace el filete, weón? No piden camarón solo, ¿cierto? Puta la va Ah, piden camarón frito Con tallarinas y... Me estoy buscando, weón Ah, esto ya está cortado Puta la weón Arroz con carne O sea, filón con carne Ah, esto se tiene que freír Puta la weón Si, se tiene que freír Está complicado este No Se trocea Ah, la carne se trocea, weón Si, pues si te dije Vale No está frío No la va Ah, no estaba cocinado Me lo dejaste aquí sin cocinar, tonto, weón ¿El salto? Si, 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 si El primer pedido son tallarines con filete, weón No, no, no se tiene que ir Híjole Vale, tengo listo de tallarines Me falta un... Un plato, este Vale, dejo esto aquí El siguiente son tallarines, camarón y pescado Dime que el pescado... El pescado, puta No te... Ah, estoy un gordo, weón Tengo camarón Ponlo a freír Aquí, aquí Me falta un sartén Eh... Otro de fideó Otro de fideó con carne Nah, dime que alcanza, dime que alcanza Pero que no cancelen el pedido, weón Voy, no cancelen el... NOOOOOO Hijos de puta, weón Dejen por chacar el pedido Ah, vete a la mierda, eh Fideó, 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 fideó Fideó, fideó, fideó Con carne, camarón Ah, vale, están aquí Ah, esto es una mierda, la movilidad es una mierda. Está bien el camarón y... Falta un camarón nomás. ¿Un camarón? Puta, no puedo poner el camarón de aquí a aquí. Oye, ¿los plato? ¿Están todos ocupados? ¡Falta los plato! ¿Camarón? ¡Muerte! Pero si todavía no te he visto camarón. Listo. ¿Ya? ¿Un plato? Ahora... ¡Fideo! Ah, no te creo que soy buen. ¡Muera! Espero que os salen un poco de... ¿De qué? Por tu carne. ¿De fideo? Nah, este está complicado. Jajaja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No te mírate culiao, no te mírate culiao, no te mírate culiao. Niño, está difícil. Está difícil, güern. ¿Quién diría que después de cortar la carne hay que freírla? Ay, uno que no es cocinero no es... Dale despacio culiao, vamos a ver, al continuar. Toma Ya ¿Qué vamos a hacer? Depende del primer plato Ya ¿Vamos si primero, segundo, tercero? Los tagline van fijos, si o si Ya, con eso es suficiente ¿Qué? Ya Cuidado ¡Ah! ¡Mi traje! Esto se corta Esto está listo Esto está aquí Ahí no le falta Esto está bueno Y dos con carne La carne está lista Yo entro pronto Muévete Me cago en todo ¿Si lo tiro? ¿Está el camarón listo? No, no me deja tirar el plato con la chucha Déjenme avanzar, mierda Camarón Listo Con fideos Está ahí viene el camarón y pescado Me falta el pescado No estoy haciendo yo Vale, voy a dejarlo Prepara el siguiente que es lo mismo Prepara otro camarón Vale 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 ¿Esto qué? Necesitamos fideos Ahí viene, ahí viene fideos Listo arriba ¿Le has dicho que hay el plato? ¿Le has dicho que hay el plato? ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro? Yo voy a freír el camarón y el pescado al menos ¿Bueno? ¿Es lo mismo ahora? ¿Es lo mismo dos veces? Vale ¿Está listo esto? ¿Está listo? Tengo un plato listo Tengo un plato listo Tengo un plato listo Listo Lo mismo, tallarines, pescado y mierdas varias El tallarine está listo El pescado está listo Va a estar el camarón Vale, el camarón se está haciendo Vamos a buscar Marón Siguiente filete Con tallarines Voy a empezar a freír el filete Baja, 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 baja Vale ¿Qué falta? ¿Lo puedes tirar? Por un momento Anda, anda a recoger los tallarines Listo, tallarines con carne Vale Dejé la carne lista Tenéis que Vale Ando a echar el plato Bueno ¿Hay carne? Sí, la tengo lista ya Eh, camarón ¿Pescado? Alcancé Bien No puedo avanzar Pero puedo hacer esto Puta, no llego No llego Tu tuve Te viene que morar un pescado ¿La tu tu tu? No, alcanzamos Ya, pero otra estrella, ¿no? No, por nada, weón No, weón No, no, no De nuevo Si, si, si Si No, te vas aatte пой a que no sea Si Terminamos el mapa aéreo y me voy al Minecraft No sé no hay nada que son 80 niveles no hay 1 2 no hay más, no hay para el tercero voy a dejar esto aquí porque el primero es camarón con voy a dejar esto aquí voy a entregar rápido, rápido, bien yo no llegaré pero esto sí vale, los siguientes son puros filetes, bueno así que voy a ir preparando otros filetes ya, ahí lo tenis picado arriba si, lo había visto vale vale, camarón pescado no 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 no